Para mí la verdad es que es un honor poder acompañarles en la clausura de esta octava Asamblea General de la Federación de Municipios de Madrid. Y me gustaría hoy aquí, a título personal, pero también como Presidenta de la Comunidad de Madrid, en nombre de los madrileños, decir que hoy es más necesario que nunca reconocer la importancia de los ayuntamientos, de las administraciones locales. Creo que son una prioridad absoluta a la hora de buscar fórmulas que nos permitan resolver los problemas de los ciudadanos a base de la cooperación entre instituciones. Si colaboramos en la asistencia social y colaboramos en la policía local, colaboramos en las obras públicas con el Plan Prisma y hemos también querido extenderlo a algunos de los gastos corrientes, es porque somos conscientes de las dificultades que muchos de ustedes están pasando. Y a todos desearles los mayores éxitos en su gestión. Y si a algunos no los veo, de aquí a entonces desearles Feliz Navidad y todo lo mejor para el año 2012. Muchísimas gracias. 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 Gracias.